Señor, que yo quiera ser mi breve amor Vamos a hacer que mira para el Señor Ven, ven, ven Espíritu y Dios Ven, ven, ven Espíritu y Dios Ven, 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 ven a ser delito ¡Apoderate! 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 ¡Dentotobiste! ¡Apoderate! 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 ¡Dentotobiste! 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 ¡Aquí se siente la mente de la ventura! ¡Aquí se siente la mente de la vida! 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 ¡Aquí se siente la mente de la vida!